Bueno, vamos a hablar ahora, amigos, de una actriz en Colombia que dejó a todos atónitos luego de hacer una sorprendente revelación. Ella dijo que fue raptada por extraterrestres. Y no solo eso, que salió del planeta en su nave espacial. Diana Rincón habló con ella y nos tiene todo. Un encuentro con seres de otro planeta. Eso asegura haber experimentado la actriz colombiana Sandra Reyes. Me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Sandra dice que inicialmente no entendió lo que había vivido durante su viaje en esa nave que la sorprendió, pues no tenía características que ella conociera. Y me impresionó porque era transparente. Yo me subí y no había nada. Era completamente, completamente transparente. La actriz, que está convencida de que no estamos solos en el universo, eso afirmó que luego de la abducción viajó a lo que para ella era otro planeta. Yo sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra. A pesar de haber guardado su experiencia durante años como un secreto, ahora dice estar convencida de que todo fue real, pues lo comprendió luego de leer un libro relacionado con los OVNIs. Decían que son los custodios de la Tierra y que nos iban a rescatar si uno, había una bomba atómica, o dos, si la Tierra colapsaba. Y tienen un rayo que se llama el rayo deutrónico, que es un rayo que baja, te desintegra y te integra otra vez en la nave. Sandra asegura que los extraterrestres siempre han estado en la Tierra y que se harán visibles para salvar solo a los humanos que vibren en el amor. No hay que tenerles miedo a los que vienen, porque realmente vienen a ayudarnos. Se trató de un momento que según la actriz le cambió la vida. Para un experto en psicología, una situación difícil de comprobar, pues es real solo para quienes han vivido este tipo de experiencias. Al final, cada uno interpreta y vive lo que ha construido dentro de sí mismo, porque cada vivencia tiene unas bases diferentes y tiene un derecho a existir, por más que para nosotros suene absolutamente inconcebible. Sandra asegura que los extraterrestres le envían mensajes a la humanidad y que está muy cercano el día en que se harán presentes en la Tierra. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Bueno, la actriz enfatizó que decidió contar su experiencia no para generar miedo. Por el contrario, ella lo que quiere es invitar al mundo a que se prepare para cuando llegue el momento de que los extraterrestres lleguen a la Tierra y salven a la humanidad. Bueno, nosotros estamos ahorita discutiendo que si creemos, que si no creemos en los extraterrestres, yo digo que debe haber algo más, porque de repente ya hay estas cosas que no podemos explicar de dónde salen. Y en mi corazón el único que puede venir a salvar la humanidad es Jesús. Así que yo no... Eso que ni qué. Eso que ni qué. No sé, no sé, pero cada uno, hay que respetar la realidad de cada uno. Y yo soy muy, muy respetuosa, valga de redundancia, en ese tema. Y mira que yo conozco a personas, no dos, sino tres, más personas que me han dicho también que han tenido esas experiencias extraterrestres, que han sido raptados y no son personas que consuman droga ni mucho menos, nada más aclarando la situación. Quedó establecido, ¿eh? Pero de verdad que sí, bueno, como dices tú, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Pero claro que sí, por eso estamos en este mundo y está la primera enmienda, digo yo. Gracias.